Buenas noches, concluye la jornada y es tiempo de hacer nuestra meditación que ya vamos, nos hemos ido acostumbrando a hacer a esta hora, sobre el Evangelio del Día. Bien, Jesús aquí precisamente nos dice una frase que me gustaría que fuera la que meditáramos. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Primero, para poder mirar a Jesús, debemos contemplar que Él ha sido enviado por el Padre. Es un hijo obediente, Él cumple precisamente lo que el Padre Dios le ha solicitado. Entonces, un primer punto que debiésemos meditar esta noche es el de la obediencia. ¿Qué tan obedientes somos precisamente a la palabra que el Señor ha confiado a través de los evangelistas, a través de lo que Él va haciendo en nosotros? Y segundo, ¿dónde queremos estar? ¿En la luz o en la tiniebla? ¿Dónde queremos nosotros de verdad vivir nuestra vida? Si es en la luz, como dice San Juan, entonces debemos actuar a la luz, en la luz. Es decir, con las obras de la luz que son las obras de Dios. Y no en las tinieblas, porque en las tinieblas todo es escondido, todo es solapado, ciertamente todo. Tratamos de hacer lo pecaminoso sin que nos descubran. Entonces, lo que debemos meditar hoy es precisamente si es que estamos en las tinieblas y si es que somos obedientes al llamado de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Amén. Gracias por ver el video